Un saludo a toda la comunidad de YouTube, hoy estamos con el patrocinio de Saidesoft, John, centro tecnológico donde te venden accesorios, buen servicio técnico y cursos en Mariquita, Tolima. Acá John, que tiene Saidesoft, que es una de las empresas más reconocidas en Colombia también, en da cursos, es uno de los únicos que aquí en Colombia, en Mariquita, Tolima, en Tolima, tú vas a dar los cursos allá y tienen piscina, atención, quintas, casaquintas, donde cómodamente vas a estar y el sistema de enseñanza que maneja Saidesoft, o sea John, es un sistema educativo tipo universitario muy completo, pueden contactarlo, las personas que están iniciando, quieran adentrarse en el mundo de la enseñanza de reparación de telefonía móvil y televisores, maneja también esa área de televisores esquemáticos y el método de enseñanza es bueno y el sitio donde él está es bastante relajante, o sea se van a relajar bastante porque Tolima es súper, súper turístico, la gente de Colombia que realmente quiera, o esté cerca y quiera realmente una capacitación muy buena, les recomiendo acá a John de Saidesoft. John tiene mucha experiencia y mucho tiempo, muy recomendado y ha hecho bastantes aportes a la comunidad. Bueno, hoy vamos con, aquí ya entrando en materia, vamos hoy con una 145M que John nos colaboró con una tarjeta de Saidesoft, y vamos a hacer lo que se llama un raspado de CPU o crash, un raspado de CPU, aquí estamos viendo el pinout, pero el data 0 cuando tú lo soldas, en ese punto no va a agarrar, entonces ¿qué pasa? toca raspar la CPU, toca raspar la CPU para encontrar ese punto, o bueno, en su defecto, bajar la memoria con calor y ese revalent, bajarla y programarla. Entonces, estos procedimientos son procedimientos importantes de aprender porque son procedimientos que te ahorran tiempo y eso sí tienen obviamente su riesgo, ¿no? aquí en la ciudad de Bogotá, conozco gente que está cobrando trabajos así por ahí en, creo que son 15 mil pesos colombianos, algo así como 6, 7 dólares en el centro de Bogotá. Entonces, tienen una 14, una 145M con un bloqueo, ¿sí? un bloqueo, ya ustedes saben el bloqueo, un bloqueo K. Entonces, vamos a encontrar ese data 0 que es el punto que no nos va a conectar raspando el CPU. Vemos una foto, en la foto acá vemos lo que hay que hacer, toca mediante herramientas de Visturi y Dremel raspar delicadamente o con más sumo cuidado y encontré ese punto para después dejar el equipo en Broken, en Broken 01. Entonces, aquí vemos una toma para que ustedes tengan idea, las personas que vayan a hacer este procedimiento. Este procedimiento yo lo hice y yo dañé aprendiendo un par de tarjetas, porque yo he dañado muchos teléfonos. Yo no soy perfecto, ni voy a montar fotos de revalent perfectos. Yo monto con todo y errores para que la gente vea que uno es humano, que uno se equivoca y yo, si yo puedo, ustedes pueden, obviamente. Otra cosa que recomiendo, cuando vayan a hacer esto, traten de hacerlo concentrado, que no estén amanecidos de borrachera, que no estén peleados con la esposa o que no estén, ya saben, con pocas energías. Entonces, tómense un día de descanso, concéntrense, el pulso no tiene nada que ver, hay que estés concentrado. Entonces, hay que encontrar ese punto que es el data 0, que está en el CPU. En el CPU está todo el pinout, realmente. Pero, pues, de aquí hay que soldar un cablecito. Hay que tener cuidado también, fíjense que alrededor de ese punto hay una tierra. Esas tierras que están ahí, hay que tener mucho cuidado en raspar ese punto, porque si raspas la tierra y posiblemente pongas un punto de soldadura, te haga corto con la tierra y el equipo no prenda. Pero todo eso es solucionable mientras tengas la paciencia. Si no tienes paciencia, pues, aprende, porque, pues, y si eres muy impaciente, preferiblemente déjale el trabajo a otra persona que tenga paciencia, porque, pues, esto es de paciencia. Tiene un buen cautín también para colocar el punto y buena limpieza. Seguimos. Un saludo para acá el señor Said Ariza. Un saludo. Bueno, esta imagen es una imagen que yo saqué de uno de los teléfonos que hice, que no se apagó, a pesar de que raspe, no se ve muy bien clara, pero pueden identificar por las líneas dónde va. Es una imagen que yo digo que es una piscina, pues, hice un cuadro grande. Ustedes pueden ver dónde va el data 0. Y se pueden fijar también en la imagen, que más abajo, en las partes de abajo de la imagen, hay como, o sea, como un metálico, como que se raspo de más bueno. Eso es lo que tienen que evitar ustedes. ¿Por qué? Porque, pues, pueden dañar el CPU. Se dañan el CPU, el teléfono se apaga, tienen que cambiar el CPU y eso mejor no les sale más rentable en un momento. A veces pague el teléfono por el cliente y por otras razones. A veces, ¿no? Si tienen la posibilidad de tenerlo y cambiarlo, pues, arreglan la tarjeta. Eso depende, ¿no? Esta imagen es para que ustedes vean dónde va ubicado el data 0. Por ejemplo, estamos hablando de un A14 a 145M o A145F. Lo van a conectar vía ISP, o sea, vía MMC, para remover una seguridad K y después dejarlo en Broke 0.1. Entonces, cuando van a conectarlo vía MMC y ISP, al conectar el punto, data 0, si lo conectan por el pinout que mostré al principio, no les va a conectar. ¿Qué tienen que hacer? Raspar el CPU, encontrar la capa de conexión, una capa verde de los puntos, y encontré el pinout ahí, y listo. Ahí conectan. Este proceso se usa también para Huawei, Qualcomm, Oppo, Vivo y muchos equipos, tanto MMC como UFS. Ese tipo de memoria. Recuerden que es diferente, ¿no? El MMC y el UFS. Hay que tener cuidado al hacer este proceso. Por ejemplo, también se usa mucho en Honor 90 Live, en el Honor 90 Live que vamos a mostrar la foto ahora, cuestiones que no se las va a enseñar la basura de DT Pro. Eso no se lo va a enseñar la basura de DT Pro. ¿Quién? Lo único que sabe hacer es modificar los documentos de los demás con su virus. Pero ya no. Eso es lo único que saben hacer ellos. Bueno, siguiendo con nuestro tema, aquí tenemos otra foto de un Samsung A145M, y vemos el punto, esta foto es de Jace Meléndez, de moderador, de, perdón, administrador del foro de Medusa Pro. Entonces, ven que este trabajo es más estético. Hay personas que ya le cogen el tiro y saben exactamente dónde raspar. Yo no le he cogido el tiro todavía, porque pues no me llegan mucho, pero toca raspar y encontré ese punto, que es el mismo punto que le he recomendado anteriormente a ustedes. Entonces, estoy mostrando estas imágenes para las personas que van a hacer procedimiento en A14, que me lo han preguntado bastante, de cómo raspar, o sea, se orienten. Hay imágenes que no las van a encontrar fácil en Internet, otras que sí. Pero con estas imágenes son suficientes para que ustedes tengan una idea de qué van a hacer. Ahora, la CPU está compuesta de eso, arriba es arena de silicio. Sí, entonces, a raspar, pues hay que limpiar, a raspar con cuidado y tal. Para raspar, yo que tengo, tengo un bisturí número 11, que ahorita les muestro la foto, un bisturí número 11 y un dremel. Hay personas que solo lo hacen con bisturí, yo lo uso con dremel y bisturí. Hay personas que solo utilizan bisturí y con paciencia llegan a punto. Eso es cuestión de práctica, como todo, solo práctica. Toda una vida es experiencia y es práctica. Ok, después que ustedes hagan esto, este equipo, cuando los ordenen a la visita, no es necesario, digamos, alimentación externa, porque van a manejar en el pin-off BCC, BCCQ, RCT y con estos voltajes se alimenta la memoria, se activa el ciclo de memoria y, pues lee automáticamente. Vamos a seguir. Recuerden que esto es el CPU que raspa constantemente, tiene práctica, porque se aplica también en otros teléfonos. Y también, si tienes mucha práctica, te ahorra la bajada de la memoria o trabajo, quieras hacerlo más estético, etc. Todo depende de ti, ¿no? De tu práctica, de cómo quieras trabajar. Aquí tenemos un Honor 90, la AI, cómo se tiene que raspar. Este es un ejemplo acá que hice de acá. Encontré una foto por las redes y vemos, ven, en esa esquina y la profundidad. Ahí tienen que raspar el Honor 90 para encontrar los puntos. Y este equipo es UFS, es decir, aquí todo lo que querés tener, la ICJ está con adaptador UFS VGA o MIP-Tester o Medusa Pro para hacer tantos procesos de FRP, reprogramación, prenderlo. Es un equipo MediaTek. Estamos viendo ahí todo esto. Ya ustedes tienen una idea. Ahorita vamos a ver pin-out. Este pin-out, bueno, no sé, que es una foto acá de un colega. Pero mucha gente ha trabajado esto. Hay bastante espinado de esto. Entonces, hay que practicar. Obviamente, es posible que ustedes dañen un equipo. Porque todo aprendizaje es así. Pero paciencia. Saludos a Tean Viper, que es de México. Bueno, él es de México y bastante talento. Tean Viper. Encontré esta foto y la tomé de ejemplo para solo mostrárselas que también es posible para esto y para Vivo y otros procedimientos más. Entonces, vamos a empezar. Ustedes tienen la tarjeta del A14. O sea, el A14 lo destapen y van a colocar su máquina. Y vamos a empezar con el proceso de raspado. Entonces, aquí vemos que necesitamos un bisturí y el Dremel, como yo les había dicho. Voy a... Tengo la tarjeta del A145M, A14. Y lo primero que hago es quitarle, digamos, la parte de arriba, la protección a los adelantes técnicos y todo esto. Para poder hacer la sección del CPU o del procesador y hacer el procedimiento de raspado. Aquí van a ver este procedimiento. Este video es largo. Les va a parecer largo y es largo. Porque para hacer estos procedimientos... La mayoría de los videos que hay en las redes adelantan. Yo trate de no adelantar para que vieran la cuestión paso a paso. Entonces, poco a poco les voy a ir diciendo que hice. Aquí lo que estamos haciendo es quitando la... La cintica negra esa que protege. Y después vamos a quitar el aislante técnico del CPU. Ubicamos los puntos y después nos vamos directo al CPU. Limpiamos ahí donde está el CPU de la pasta rosada. Limpiamos porque necesitamos ver la memoria donde vamos a raspar. Y la marcamos con un bisturí. Estoy meditando en el momento que estoy en silencio acá. Pensando... Exactamente estaba... Salí a atender algo, pero ya regresé. Por eso dejé ese espacio ahí. Entonces, hay que quitar realmente... Un pedazo pequeño. Para hacer raspado. Obviamente eso rosado, tengo que quitarlo. Porque pues... Ahí es donde vamos a raspar. Entonces, recortamos... Un poquito el blindaje. Para que no nos incomode... El dremel o el rotor pequeño. El mordor tool. Y marcamos la sección que vamos a... A desgastar con el dremel. Ahí estamos cuadrando bien. Y vamos a empezar... Este video, como yo les dije, es bastante... Medio largo, porque después... Trate de dejarlo para que ustedes vean pacientemente el proceso. Vamos a marcar la zona. Donde vamos a... Rafa, ya estamos limpiando el integrado bien. El CPU. Y vamos a marcar la zona. Rafa, ya les había comentado. Empezamos el raspado. Marcamos. Siempre marcamos como desde... Donde termina el CLK. Es decir... Los dos punticos... Donde está el RCT. Esos dos punticos que están metálicos. A donde termina... La resistencia Polap. Que es CLK. Ahí más o menos delimitamos. Aunque... A veces un poquito más. Vamos a utilizar el dremel. Y vamos a desgastar. Un poquito con el dremel. No mucho. Un poquito y con cuidado. Y después... Y después... Ya... Seguimos con el bisturí. Que es el número 11. Entonces ahí vamos... Desgastando un poquito. Y con alcohol limpiamos. Vamos limpiando tal. Y recuerden que hay que raspar... Hasta que está... Hasta que tú veas la plaquita verde. Otro truco que les doy... Es... Vayan inclinando el holder. O inclinando la tarjeta. Diciendo que la tienen puesta. Para que vayan viendo. Y el alcohol... La gota del alcohol... Le sirve como una lupa. Las personas que ustedes ven... Que en los videos... Que echan alcohol. Porque el alcohol... Le sirve como lupa. Para ver la profundidad. Y como van en el proceso. Es con paciencia. No se aceleren. No anden que... Quiero esto para allá. Porque pueden demorar al principio. Cuando están aprendiendo una hora. 50 minutos. Pero si lo hacen con paciencia. Les garantizo que el equipo no se apaga. Si lo hacen desesperadamente. Y ya... Rompen alguna capa y tal. Se apaga. Entonces yo voy raspando. Y después del resto. Lo hago con bisturí. Acá estoy preparándome mentalmente. Para raspar. Porque hay que prepararse. Buscando los bisturí. Y... Ya empieza... Empezamos con el proceso. Como ven. El cuadro a veces hay que... O sea, yo hago ese cuadro grande. Porque yo todavía no tengo práctica de hacer cuadro pequeño. Pero la idea es mostrarles a ustedes que... No es tan difícil como la gente a veces piensa fácil. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. No es tan difícil como la gente a veces piensa. Gracias. Disculpenme por el episodio de silencio, sino que pues, si corto, entonces se descuadra la voz. Entonces vamos raspando lentamente, raspando, raspando y limpiando hasta encontrar la profundidad. Un saludo a todas las personas que me siguen en México, Europa, Suramérica, Perú, Ecuador, Chile. Estos procedimientos se hacen para fines educativos. Entonces, miren, vamos raspando. Bisturí número 11, estoy utilizando. Bisturí número 11. Y raspé y desgaste un poquito con el Dremel. Obviamente hay personas que tienen muchísima más práctica que yo y saben más que yo y obviamente les queda estético. Yo no, yo no tengo práctica en esto, yo lo niego. Sin embargo, yo intento transmitirles lo poquito que yo sé para que les sirva. Entonces, por ejemplo, el Honor 90 es más profundo. Hay equipos que son más profundos, pero ustedes con paciencia lo hacen. Por eso he dejado el video con estos baches pequeñitos ahí y la idea es para que no se descuadre la voz, porque después la voz se desfase. Entonces ahí vamos raspando, raspando. Hice el video así desde cero para que ustedes vean. Saludos a Jace y saludos a flamante dongle cartagena, flamante. Señor Zayt Ariza, saludos. Muy bien, vamos raspando, raspando. Hay que estar concentrado, como les dije, hay que estar concentrado, mirando. Recuerden que si se les va la mano, se tiran el CPU, el equipo no va a prender. Ahí veo que todavía no, y ahí sigo con paciencia. Le he hecho alcohol constantemente para revisar si quedó. Pero nada. Aquí es cuando yo les digo que ustedes deben tener paciencia. Si ustedes no ven nada, paciencia. Paciencia. Suave y con paciencia. Ya con la práctica ya lo van a hacer más rápido. Recuerden, no compren DT Pro. Si ustedes quieren que sus documentos estén a salvo, si ustedes quieren tener una vida tranquila, donde de repente su cédula aparezca en otro lado, no compren DT Pro. ¿Por qué? Que yo sí tengo, por supuesto que tengo pruebas. Pueden mirarla en los primer comentarios. Donde DT Pro cogió mi fotocopia de cédula porque la sacó con su virus, porque yo tenía DT Pro y aplicó su virus tomando mi documento alterándolo para cometer regalos por internet para cometer injuria y calumnia. Entonces, eso no se hace. Es muy incorrecto. Y para que ustedes no les pase lo mismo que a mí, no compren DT Pro. Porque ustedes pueden decir, no, eso no pasa nada. Pero cuando vean que su documento está por todos lados y tal, van a decir, ya tenían razón, no se expongan a que les pase esto. Siguemos raspando y echando la gota de alcohol, que la gota de alcohol le sirve como lupa. Y como les dije, hay que tener paciencia. Sigo raspando, sigo raspando, con paciencia, sigo raspando, sigo raspando, sigo raspando, y ya tenemos que ir a la gota de alcohol. Habrá muchos hitters que me criticarán, que esto, que lo otro, que qué dinero. No me importan las críticas de los demás. Por lo menos yo aporto algo. Los demás, si no van a aportar, no tienen derecho a criticarme ni a cuestionarme. Además, no me interesa lo que piensen los demás. Seguimos raspando. Pacientemente. Hasta encontrar la zona verde. En la zona verde ya raspamos más suave. Este procedimiento también se usa para remover la cuenta, ¿no? Digamos, no quieres pagar el servidor, pues te echas una raspada. Un crash CPU. Raspe y raspe. Vamos ahí con paciencia. Si ustedes digan, que veo tan largo, que ahora, no me interesa. No es aburrido, pero me gusta mostrar los procesos casi a tiempo real, porque cuando lo estén haciendo ustedes en vivo, el proceso, se guíen al tiempo y con las técnicas. Mi técnica no es perfecta, ni nada de eso. Pero sí, por lo menos, les puedo garantizar que yo no apague el teléfono. El teléfono funcionó y uno está aprendiendo a diario. Esta técnica les puede ayudar muchísimo en muchos trabajos. Solamente que tengan práctica práctica y les va a ayudar a generar dinero, porque, pues, les va a ayudar a prender equipos, equipos apagados. No van a tener que bajar CPU a veces. Si tiene Pinau CPU, lo programan desde ahí. Solo es cuestión de paciencia. Quería hacer este video también para que ustedes vean que, pues, se puede. Pronto haremos videos de rebaning y todo eso. Pero es una cuestión de práctica. Todo es práctica. Todos podemos. Todos tenemos las mismas capacidades. Es cuestión de mejorarlas y ya. Como ustedes, ustedes se pueden dar cuenta. Varias veces yo echo el alcohol y digo, no, todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. Sigo pacientemente y sigo pacientemente. Chau. Seguimos, seguimos y seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Un saludo aquí a toda la gente que me ha colaborado. Un saludo aquí a toda la gente. Seguimos, seguimos. Ahí ya está saliendo el pin-out. Y ahí poquito a poquito ya van sacando el punto. Entonces ya ustedes miden la distancia. ¿Vieron? Ya ahí se ve el verde. Ahí vamos. Y cuando ubiquen el punto le ponen un puntico ahí con cuidado. ¿Vieron? Poco a poco lo han logrado. Si todo va bien el teléfono. Ya cuando ya tengan el punto, miren que no se haya apagado, prenden y listo. Espero que este video les sirva a todos. Y les ayude en su trabajo a diario. Espero que ya se ubiquen que no es algo difícil. Espero que no compren DT Pro para que no les hackeen sus documentos. Espero que ya así proyecten esto a Huawei, a Oppo, Vivo, etc. Ahora vamos a seguir con el procedimiento. Cosa que no voy a mostrar acá la raspada porque no me dio tiempo. Pero ahí lo colocan ahí donde se ve el puntico. Colocan la... Raspan un poquito con cuidado y colocan el punto de soldadura. Si le vayan inclinando el holder siempre. O sea, lo van inclinando en un ángulo de 45 grados. Lo van inclinando siempre y acercando al microscopio para que se vea el reflejo del verde. Y después de ahí ya, ahí saquen el data 0. Listo. Recuerden que también con un puntico de flux, el flux hace que también se vea bien. Entonces ya el resto es cuestión de ustedes, de determinada y tal. Y así hemos hecho el raspado de CPU. Nos vamos a la próxima parte. Vieron, ahí ya se está viendo. Ya ustedes ya saben. Ya vamos a la próxima parte. Y ya vamos a la reprogramación. De ahí sacan el puntico de data 0. Conectan. Y vamos otra vez hacia esta parte que ya la hicimos la vez pasada. 1.836. Lo que hacemos primero que es sacar la copia de seguridad. Estamos con la EasyTag Plus. Se me cerró. Ah no, estamos creando la carpeta, perdón. Yo la cerré para crear la carpeta. Creemos una carpeta en el escritorio donde vamos a guardar la copia de seguridad. Siempre es importante guardar una copia. ROM 1, ROM 2, ROM 3. Yo pongo la ROM 1 de una giga. Hay gente que no, que no. Yo la pongo de una giga para que me guarde la tabla de particiones en caso de que se haya perdido el email o algo. Ahí queda. ROM 1, ROM 2, ROM 3. Y después que vamos a hacer un RPMB Clean. Vamos a dejar en... A... Limpiar el contador. Entonces, acá lo que hacemos es sacar la copia. Si ustedes quieren este tipo de capacitaciones, me contactan. Y yo los asesoro de esta forma. Este video ha sido largo. Porque quiero que ustedes vean los procesos paso a paso. Y los tomen de guía. Hay gente que adelanta los videos. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero ustedes acá ya ven más o menos cuánto se demora a detalle. Miren. Una cosa que hay que mirar aquí de rapidez. En la parte de arriba. Voy a tratar de indicarla porque no le he indicado. Está la nomenclatura de la MMC que es D, B de vaca. O sea, D, V, D, V, 6, D y B de burro, B de burro. Entonces, el name en la nomenclatura es importante que la tengan presente. ¿Por qué? Porque ese archivo de la nomenclatura les va a permitir a ustedes buscar ese archivo, el FFU, y hacer el RPMB clean. O sea, el procedimiento que vamos a hacer ahora. Entonces, es importante que vean la nomenclatura. D, V, 6, D, V. Y obviamente, como es un Equinox, CPU Equinox, el BookConfig, ahí dice arriba, 0x48, 0101, está en negrilla. Son datos importantes que deben tenerlos presentes siempre. Esto, todo esto, yo asesoro a las personas, mis asesorías, se los digo acá, sin tabú, yo cobro. Actualmente, por 5 a 6 meses, 300 USDT en mi tiempo de asesoría. Pero, en material de acceso, queda de por vida y gratis. Quedan con ROM Pachadas de por vida, Huawei y a otros materiales, Pinau, por ejemplo, ahí quedan por siempre. Si están interesados en asesorías, que esto es asesoría, me contactan, ya que pues para mí es, opino que necesitan tiempo para aprender a reprogramar una memoria. Reprogramar, es como, siempre va avanzando el tema, no es tanto pegar los cables, que eso da y tal, siempre. Por ejemplo, ahorita están con lo del OTP, y es bastante, hay que saber que estás haciendo, como todo. Si no sabes que estás haciendo, pues, no vas a poder avanzar muy bien. Acá, como ven, se ha demorado en sacar la copia de la ROM 1, porque yo puse eso, no sé por qué se demoró. Pero bueno, ya está terminando. Ahora viene ROM 2 y ROM 3, que hacen parte del arranque. Y después de esto, vamos a hacer el FFU. Y al final, ya vamos a terminar el video. Les pido excusas, por lo largo, y las personas que lleguen hasta acá, les cuento unas noticias. Vamos a estar dando unos cursos gratis, explicados con mi metodología desde cero. Va a tener página web, canal de YouTube, de todo un looker. Pronto ya estamos lanzando este tema. Vamos con ROM 2 y ROM 3. Entonces, sacamos las copias de radiofrecuencia, que es el FS y el CQFS. Miren que en naranja, automáticamente en punto TAR, él hace una copia de respaldo por si pasa algo. La ICGTAC, y seguimos. Ahora, ya con la copia, nos despreocupamos y vamos a hacer el FFU. Entonces, aquí abrimos la ICGTAC clásica, módulo 3806. La abrimos. Detectamos el equipo. Y vamos a la sección de MMC. Miramos la nomenclatura DB6DBB. Ya tenemos ese archivo previamente descargado. Yo lo publiqué. Lo voy a dejar acá abajo de nuevo. Yo lo publiqué cuando hice el video de esto. Esto ya lo hice en otro video. Sencillamente aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a MMC, vamos a Advanced, Update, MMC, FW. Y aquí cargamos el FFU, que es de la misma referencia de la MMC, que es la memoria. MMC, MCP. Y lo que hacemos es limpiar el RPMB Clean. Importante. Después de esto, pendiente a esto, después de esto, le tienen que salir las eléctricas rojas abajo. Y después de esto, vamos a programar una RPMB Key. Y después, saca un archivo de RPMB. Y eso es todo. Después restauramos las particiones. Listo. Ahí está el RPMB. Pueden también ser 0 o 1. No necesariamente tiene que ser eso. Aquí fíjense que yo cometo un error. Que yo meto la letra de RPMB. Y obviamente me va a dar error. Vamos a programar en el aportado Key Hex. Porque es Hex a decimal. Y... Aquí ingreso. Me va a dar error, pero ya lo corrijo. Y así para que ustedes le queden broken. 0 o 1. Esta clase... Estos métodos de esta clase, ustedes van a tener acceso o si quieren asesorías así. Me contactan. Yo soy una persona muy honesta, muy seria. Y... Ustedes pueden ver todo claramente como... Este... Estoy explicando acá. Y estoy seguro que estos conocimientos les sirven a ustedes bastante. Entonces, miren. Ahí ya se programó la RPMB Key. Ahora tenemos que escribir el archivo. Entonces... Cuando vayan a escribir el archivo, tienen que destildar donde dicen Gruite al MMC. Destildenlo. Ahorita yo destildo. Y van a cargar el archivo. Entonces vamos a cargar primero el archivo. Hay que destildar donde dice Gruite. Para que se habilite el MMC Card. Apenas destilden, se va a habilitar. Y ya después de esto, restauramos la copia. Aquí ya vamos a cargar. Listo. Y después de esto, restauramos las copias que sacamos al principio. ROM1, ROM2, ROM3. Listo. Ya automáticamente, ya cargué ROM1, ROM2, ROM3. Ya la radiofrecuencia viene ahí. Porque lo encierra la tabla de particiones. Después que termine este proceso, ya flasheamos el equipo. Bueno, quitamos la cuenta antes de flashearlo y listo. Queda listo. Después montan en el patcher. Y eso fue todo. Eso fue todo por la 14. Que si se puede hacer con Medusa Pro 2, sí. Y Medusa Pro 1 también. Aquí estamos restaurando las particiones. Y ya después de esto, pues, quitan la cuenta. No se lo olvide borrar persistente. Y ya, flashean. Medusa Pro 2, es todo. Espero que esto no les haga perder tiempo. En vez de esta hora, 14 minutos de material. Siempre traigo aporte. Nunca les voy a hacer perder tiempo. Y ya seguimos. Seguimos. Vamos a esperar que flashe. Ya están viendo todo. Como se hace. Gracias. 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 Recuerden, siempre, no compren, es una recomendación, no compren DT Pro Tour. Yo no soy nadie para decirles a ustedes qué hacer con su dinero, pero si ustedes quieren que sus documentos, sus claves, sus cifrados, sus claves estén a salvo, no compren DT Pro Tour y no lo instalen. ¿No me creen? Váyanse al primer comentario donde van a ver la foto de mi cédula colombiana, mi documento de identidad que es el mismo que se usa para viajar a cualquier parte del mundo donde esta persona lo altera digitalmente, lo difama. Y si ustedes no quieren pasar por una situación así, donde ustedes lo degraden, lo insulten, cojan sus documentos y quién sabe que otras cosas más o sus documentos estén en manos de otras personas, no compren DT Pro Tour, no la instalen. Yo hablo con propiedad porque tengo pruebas, por supuesto, tengo mis pruebas y pueden entrar al perfil del dueño y el que trabaja con DT Pro Tour que es Pseudo Julia, la diva ratalba. Voy a dejar abajo y ustedes pueden comprobar con sus propios ojos que está cogiendo mi documento, mi documento y lo está no solo alterando, está bullying, calumnia, difamación, artículos 220 y 221 principales de la ley colombiana. Ustedes pueden ver la clase de herramienta que están usando, la clase de personas que es este señor que supuestamente entre comillas se cree Dios omnipotente. Una persona así no es nadie, o sea, ¿qué principios tiene? ¿qué valores tiene? ¿cómo lo educaron? Una persona que coge los documentos de los demás no es correcto en la sociedad. Una persona así necesita una corrección, un castigo de la ley, de la ley colombiana y de la ley internacional. Porque hay personas que se consideran intocables, como él, dice que él es Pseudo Julia, que es la diva y que él puede hacer todo lo que quiera. Así como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con otras personas, con su foto. Entonces, evítense eso y evítense pasar dolores de cabeza como el que estoy pasando yo, no comprando de este ProTool. Seguimos con el procedimiento. Ya escribió, ya nos falta quitar la cuenta. Como se pueden dar cuenta, escribimos ROM1, ROM2, ROM3 y el XSD. El XSD, recuerden que lleva lo que es la parte de BootConfig. BootConfig. El XSD lleva la parte de BootConfig. Esta es la Easy Digital clásica. Ahora vamos a abrir la DOP20 para remover persistente, que es lo que maneja la cuenta. Cuando yo la abrí, pido actualización, vamos a abrir la Plus2, la Plus. Y ya con eso remueve una cuenta y ya el equipo va a quedar. Pide de administración, o sea que lo abran como administrador. Listo. A los hitters, a los hitters que me critican porque estoy criticando tanto. Y a los defensores de DT ProTool, a ellos no le están difamando la cédula. Así que no opinen mejor. Siguemos. Entonces acá sencillamente vamos a detectar. Y después que detectemos, ya vamos a remover la cuenta. Y listo. Eso es todo. Flashamos después. Y con esto ya casi vamos acabando. Espero que la clase les sirva. Que les ayude en sus talleres, en sus trabajos. Ahí lo que hacemos es borrar persistente. También en la pestaña Action. En la parte izquierda abajo, en rojo. Pueden remover el FRP. Chequeamos de nuevo cómo está el bootconfig. Cómo está todo. Espero, como les digo, que esta clase les sirva. Así son mis asesorías. Pienso que lo virtual es lo mejor. Yo soy de las personas que les doy los videos. Se los doy para que ustedes lo puedan ver un millón de veces. En su celular, en su televisor, en un pendrive, en un USB. Aquí ya nos vamos a SoundFearboard. Y flashamos. Y listo. Después Netpatcher al final. Y es todo. Es todo. Gracias por aguantarse hasta acá. Ven que es una clase interesante. No iba a raspar el CPU en dos minutos. Porque obviamente con adelantar el tiempo podía ser que el video durara menos. Pero mi idea es que ustedes vean los procesos paso a paso. Si hay silencios es porque no pude. Hay pedazos que no pude recortarlos porque se me descuadraba la voz. Como les dije, les pido excusas por eso. Acá estamos ya flashando el equipo. Y el equipo va a prender. Les va a abrir. Y antes de colocar Wi-Fi, monten en el patch. No se les olvide activar las opciones de VPN. Y el truquito para lo de WhatsApp. Para lo de la llamada. Y listo. Eso es todo. Ahí terminamos el proceso. Es decir, cuando ustedes ya terminen esto. Monten el equipo. Si no que la foto no la puse. Era muy de madrugada y tal. Pero ya en el otro video la puse. En el video pasado. Y ya con esto ustedes tienen noción de esto. Ya saben como es. Entonces miren. Recuerden que yo tengo una nube. Una nube de Huawei Board. Junto con rompachadas KG. La de Huawei Board. Vas a encontrar desde el Bini. Honor X9. Mao. Nova 11. Nova 10. P60 Pro. Toda la board. QCN. Todo disponible acá. Ahora agregamos un nuevo servicio. Que es. Gracias a nuestro colega Repsell. Vamos a tener NB Data. Free. Vamos a estar regalando desde mañana. Una sesión en mi. En mi blogs. NB Data. Free. Gratis. NB Data. Todo el año. Y todo el otro año. Hasta el 2054. NB Data. Gratis. Entonces tenemos la rompachada de Samsung. Junto con la de Huawei. Todo esto vale 60 dólares. 60 USDT. Pagan por USDT 60. O por PayPal 61. Solamente con 1 dólar de fee. Aparte de esto. Estos grupos son de por vida. Son canales. Son de por vida. Y tienes acceso a 4 canales. De por vida. Pin out. Clases. De USP. Y este. Diagramas. Ojo. Solamente doy asesoría. En Huawei. No enseño a manejar Pandora. No doy cursos de ISP por los 60. No. Estos son los archivos. Y en Huawei doy asesoría. Si me quieren ayudar. O colaborar. O quieren integrarse a esto. Solo son 60 dólares. Me pueden contactar. Dejo mi número. Voy a dejarlo. En la parte de abajo. Acá está. El WhatsApp. Y el Telegram. Y. El material. Lo estoy complementando. Si no. Pues siempre estoy tratando de colaborar. La gente. También pueden solicitar. Archivos pequeños de Alastesh. Todo esto. Disponible. Más de. 280. Rompa echada. Y. Board. También soluciones. Todo esto. De por vida. No se los pago. De por vida. Sin renovaciones. De por vida. Ok. También hay videos. Aquí tienen acceso a varios videos. Que yo he hecho. Y tal. No compren DT Pro Tool. Se los he repetido siempre. Quieren. Tener su vida tranquila. Sin que su foto. De su documento de identidad. Este circulando en la. Dark Web. No compren DT Pro Tool. Donde. Pseudo Julia. La diva. Ratalba. Toma toda esa información. Captada por su ransomware. Por su trullano. Que abre puestas traseras. Crea bloc de notas. Para copiar las contraseñas. Puestos TCP. Script. Avanzados de Python. Él usa todo eso. Con su encriptador especial. Detemida. Y BM Protect. Escúcheme bien. BM Protect. Una versión especial. Todo esto. Sustrae. Sustrae sus documentos. Y luego. Pasan a ser. Vendidos. A personas. De. Obviamente que manejan bases de datos grandes. Y no se sabe que pase con su información. Que. ¿Por qué lo digo? Si me preguntan a mí. ¿Por qué? Hombre. Miren. Exactamente. El perfil. De pseudo Julia. La diva. Ratalba. Pueden miren el perfil. Que está en los comentarios. Y van a darse cuenta ustedes. Que ahí está. Mi foto. Mía. Mi foto de mi cédula. Con mis datos de mi cédula. Que pueden. Prestarse para muchas cosas. Oscuras. Mis datos. Mis datos. Mis fotos. No una. Ni dos. Sino como diez veces. Y en su grupo. Y en su grupo. De DT Pro. También. Entonces. Ustedes. Pregúntense. O imagínense. Que eso pasara con ustedes. No conmigo. Sino con ustedes. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué estarían haciendo? Ustedes no quieren pasar por eso. Que yo estoy pasando. Quieren tener su vida tranquila. Y. Normal. Para evitarlo. No compren. DT Pro. Ahora. ¿Qué es la DT Pro en sí? Cualquiera persona puede tener una herramienta. ¿Por qué esta herramienta no ha avanzado? Porque sencillamente. Son personas que compran código fuente reciclado. Cada código puede valer 100 dólares. 200 dólares. Compran 3000 dólares en código. Buscan un programador. XX de la India. O XX de otro lado. Le dan una fuente. Lo juntan. Y los compilan. Esos códigos. Los compila. Hasta un niño de 11 años. Mientras. Se los da un programador. Con comentarios. Por eso. Es que ustedes no ven. Que esta herramienta. Tenga update. O auto update. De driver. No hayan unificado. Los módulos. Etcétera. Etcétera. No compren. DT Pro. No la compren. Ustedes saben que es un ransomware. Ustedes saben que es. Que un virus. Automáticamente crea un blog de notas. Un script. Lo cifre. Lo cifre. Abra un puerto. Lo envíe. Sin ustedes. Pensando que están haciendo su proceso. Eso va a ser. No avanzan. Es decir. Imagínense que esta herramienta. Compran un código. Y tienen que otra vez. Comprar y comprar. Porque no pueden mejorar el código. Ni crear. Ustedes porque creen que Chimera Tool. Es única. Y una de las mejores herramientas. Que hay en el mercado. Porque son. Programadores natos. Creando códigos natos. Igual. Sigma. Igual. Chita. Disculpe. Me estaba digitando. Acá. ¿Qué terrible es? Las personas que viven engañadas. Diciendo que por pagar 30 dólares. Recuperaron 300 o 500. Sabiendo que sus documentos y su información. Está siendo comerciada. En la dark web. O en la deep web. Sus bases de datos. Y a rato. De repente. Cuando pase todo. Van a decir que. Se les advirtió y tal. Así es la realidad. No comprendete. Miren los perfiles. ¿Cuánto ha avanzado en tantos años? ¿Cuánto? Entonces. Un código fuente lo pueden comprar ustedes. Por eso. Por eso. Yo he decidido. Yo la verdad. Soy una persona pacífica. Soy una persona seria. Soy una persona correcta. He decidido entrar en el mundo de. Los códigos fuentes a fondo. Donde quiero. Comprar los códigos. Analizar su funcionamiento. Y compartirlos completamente gratis. En bases como GitHub. Y en programas. Para que todos ustedes. Tengan acceso a crear su propia herramienta. Mientras. Personas como. Pseudo Julia. Pseudo Julia. La diva ratalba. Se la pasa colocando. Stickers. Se la pasa colocando. Mi imagen en stickers. Imagínense. Que programador serio. Que persona seria. Se pone a hacer stickers. De otra persona. Y colocarlo en su herramienta. O en un update. Solo lo hace. Pseudo Julia. Porque Pseudo Julia. La diva. Ratalba. Ya no le da a su cerebro. Para crear más. O sea. No les aporta nada. Es que esto es lo peor. O sea. En cada publicación. Que hace. Que me involucra a mí. No hay ningún aporte. Les hace perder su tiempo. Ustedes ingresan a ese grupo. De whatsapp. De whatsapp. A ver. Nada. No aprenden nada. Solamente. Risa. Y se pueden reír mil veces de las fotos. Y de los memes. Y que están gastando su tiempo. Sabiendo que ese tiempo. Lo pueden emplear en algo absolutamente productivo. En leer. En hacer un curso de Excel. Un curso de Python. Un curso de Excel. Lea un poquito un libro. No ver. Sticker. Y cosas que. Realmente. No van al caso. Y. No les están generando. Ustedes. Si no. Nada. Si no está generando odio. Una persona. Con. Ocho. Diez dedos. En la cabeza. No hace eso. Porque. La imagen de una herramienta. La que sea. Tiene que ser. Una imagen. Seria. Tiene que ser. Una imagen. Que proyecte. Conocimiento. No una imagen. Que se esté burlando. De los demás. Así es. Y eso es lo que hace. VT Pro Tour. O sea. Se mete con la gente. Que tiene que ver. El software. Con la gente. O sea. Que ataca a la gente. Si uno tiene un problema personal. Se arregla personal. Pero. Pseudo Julia. La diva. Ratalba. Todo lo que pase. En su vida. Lo refleja. En su. Facebook. Y en el Facebook. De su grupo. Le quita mucha. Seriedad. Esta herramienta. Y más. Ese troyano. Que los está atacando. Ustedes. La verdad. Yo. Les deseo a las personas. Las compadezco. Que tienen. De este Pro Tour. Realmente. En cualquier momento. Y se los digo. Y no me lo van a creer. En cualquier momento. Van a aparecer. Las primeras consecuencias. De que. Sus documentos. Están en. En otro lado. Hay compras. Que no hicieron ustedes. De repente. Empiezan a extraer dinero. Con troyanos. Que sacan. De centavos. Y de cien pesos. Revisen bien. Sus cuentas bancarias. Si no hay descuentos. De cien. Doscientos pesos. Llevando una contabilidad correcta. Todo esto. Lo puede hacer. Ransom. O artroyano. Estudiado. Desde Chile. Con un estudio. De ciberseguridad. Avanzado. Donde demostraron. Los virus. Y la potencia. Que tienen estos virus. Que trae esta herramienta. No me creen. Por supuesto. Miren el primer comentario. Y analicen sus cuentas. Analicen sus datos. Ustedes como saben. Que sus datos. No están seguros. Ustedes como saben. Que sus fotocopias de cédula. No están en otros lados. Díganme. Pruébenme. Que ustedes. Están seguros. Que sus fotos. Y sus fotocopias de cédula. No están siendo manipuladas. En otros lados. Ni siquiera buscándolas. Con inteligencia artificial. En los buscadores. Lo van a saber. Y eso es lo que les estoy diciendo a ustedes. Si me pasó a mí. Le puede pasar a otras personas. Porque eso no le pasa a una persona. Y una herramienta. Seria. Es más. Ninguna herramienta seria. Que yo conozco. Ninguna herramienta de GCM. Ha hecho esto. De coger fotos de personas. Y publicarlas en todos lados. Entonces. Como ustedes van a confiar. En una herramienta que hace eso. En una persona que hace eso. Es porque realmente. Tiene algo oscuro detrás. Y como ustedes evitan. Todo esto. Que sus computadores no se infecten. Porque no crean que formateando el computador. Se borre el virus. El virus se aloja en las caché. Se aloja en una memoria especial. Donde pueden formatearlo 50 veces. Y si no lo saben quitar. No. Cada vez. Están corriendo. Riesgos. Potenciales. De que sus documentos. Estén en todos lados. En Adar. Dig web. Que de repente. Saquen préstamos su nombre. Que de repente. Pierdan su identidad. O cometan quien sabe que. Entonces. Recomiendo seriamente. Lo aconsejo. Ustedes son dueños de sus actos. Dueños de su dinero. Dueños de todo. Que. Yo recomiendo. Y aconsejo. Que no compren DT Pro Tour. Para que se eviten. Esos dolores de cabeza. Por los cuales yo pasé. Y estoy pasando. Y. No le pasa a ustedes. Sencillo. No le pasa a ustedes. Con el programa que vamos a hacer. Pronto. Vamos a entrar en el mundo de la programación. Por eso quiero que estén pendientes. A dos cosas. Estoy anunciando. Primero. Vamos a analizar los fuentes. Esto. Para que cualquiera persona. Sepa como trabaja un fuente. Una interrupción. Una conexión. De VROOM. A fondo. Y también. Recuerden. Que. Vamos a sacar nuestro curso. Gratis. Gratis. Con su página web oficial. Y su canal de YouTube. El soporte de cajas y dongles. Donde ustedes. A mi forma. Y a mi manera de enseñar. Les vamos a enseñar desde cero. Desde un niño de 10 años. Como manejar. Chimera. Como se instala. Todo estos procesos. Paso a paso. Gratis. Gratis. Estén pendientes. Por otro lado. Colegas. Que se han reunido. Viendo la situación. Van a estar regalando. NB Data. NB Data. Para que ustedes puedan hacer sus reparaciones de Honor. Completamente gratis. Armen sus interfaces. Ya yo puse un video. Pero voy a poner otro. Y. Esto le va a comer. A ustedes le va a generar dinero. Porque nosotros generamos aporte. Y para hacer esto de la NB Data. No necesitan. DT Pro. No necesitan. Este software. Que utiliza DT Pro. De la. Patición. Es un software comprado. Y acuérdense. Que todos estos software. Cuando los compactan. Los compactan. Con VM Protect. La última. Y temida. Y ahí es donde. Se encapsulan. Los. Los ransomware. Y los virus. Y si no me creen. Lo repito ya. Como tres veces. Hagan su análisis de virus. Malware. Virus total. Y van a toparse. Con virus. Que se camuflan. En extensiones. .s. En .jpg. Que se van a la caché. Y no es. Me vayan a decir a mi. Que es que. Porque todas las herramientas. Lo tienen. El virus que tiene esta herramienta. Es especial. Y les abre los puestos. Porque ustedes no han hecho. Un escaneo de puestos a fondo. Cuando corren la herramienta. Y no me digan que lo han hecho. Porque yo sé que no lo han hecho. Ya todo eso se estudió. Por eso. No compren. D. T. Pro. Se salvan. No tienen dolores de cabeza. Compren un Nutul. Compren DFT. Compren Evo. Compren Chimera. Son herramientas muy serias. Y que no tienen. Esta clase de virus malicioso. Los cuales. Les va acusado. Los de cabeza. A ustedes. Seguimos. Por último. Antes de. Terminar. Recomendamos a. Red Cell. Mende. Red Cell en Chile. Ustedes tienen servicios remotos. De Huawei. Tienen problemas con su Huawei. Red Cell se lo soluciona. Desde Chile. Una persona seria. Rápido. Rápido. Tienen. Full soporte de Huawei. QCN. Board. Trucos especiales. Y completamente honesto. Red Cell Méndez. Red Cell. Pueden contactarse con él. Ahí está. Su número de WhatsApp. Directo de Chile. También con Red Cell. Estamos en las campañas de. Regalando NB Data. Con varios colegas. Esto va a ser. Bastante tiempo. Así que no se preocupen. Lo voy a poner en mi blog. Son expertos 2020. Son expertos 2017. Para que estén pendientes a mi blog. Los dejo en los comentarios también. Eso va a ser desde. Pasado mañana. Más o menos. Estamos organizando las datas. Y va a funcionar así. Estamos pensando. Si vamos a ver un grupo de Telegram. Eso se los notificamos pronto. Y. La persona que solicite una NB Data. Vamos a armar un grupo. Se borra la NB Data. Y se borra la persona. Porque pues. No van a estar. O sea. No podemos. Para una persona hacer 100. Entonces. Una. Por cada persona. Dos. En el grupo. No se va a poder. Decir groserías. Ni hablar nada de eso. Quien diga eso. Se le expuso inmediatamente. El grupo es exclusivamente. Para solicitar NB Data. Y NB Run de Huawei. Honor XIA. XS y XZ. Exclusivamente para eso. El grupo se va a anunciar. En el próximo video. Ya se ordena todo. Y. La persona. Que soliciten. Se le va dando. Se van a publicar. Con contraseña. Es bastante archivo. De esto. Es una base de datos grandes. Porque esto va a ser. A diario. Y constante. Entonces. Para todos. Hay. Es todo. Gracias a Repsel. Por el apoyo que nos ha dado siempre. Gracias a todo. Centroamérica. Gracias a Sudamérica. Gracias a la gente de Perú. De Bolivia. De Ecuador. Gracias a la gente de Chile. También Uruguay. Paraguay. En Brasil. También Brasil. Saludos a Brasil. Gente de mi país. Colombia. También. Amigos de Venezuela. También. La gente de México. Guatemala. Honduras. Puerto Rico. República. Europa. África. También nos está. Apoyando. Un teléfono. Recuerden. Que si a ustedes. Se les apagó un teléfono. Tienen mucho problema. Y quieren economía. Un servicio remoto. Rápido. Con Resel Méndez. Trabaja perfectamente. Briqueos. De alto nivel. Nova 11. P60 Pro. Remoto. Solo lo contactan. Pagos. Por todas las redes. Entre Necky. Bitcoin. Pse. Binance. Cele. Y todos estos medios. Medios. Resel. También. Recibe. Resel. También. Esto aporte. Driver. Y aportes a la comunidad. Y nos está colaborando. Resel. Desde Chile. Con otro grupo de personas. Para hacer los procesos. De la NV Data. Muy bien. Les habló David. Nos vemos en el próximo video. Esto fue un video largo. No creo que alcance la mayoría. Pues al final. Si alcanza. Me lo avisan. Por los comentarios. Daré algunos premios. A las personas. Que lleguen al final del video. Pues. Les preguntaré. Que hable yo. En el final del video. Y. Listo. Está pendiente. Para el nuevo canal. Nuevo curso. Unlooker. Va a ser gratis. Va a ser documentado. A mi estilo. Nos vemos. Chao. Que hable yo. Gracias por ver el video.